A nosotros sí nos ocupa y nos preocupa que los límites de velocidad no se respeten y que desafortunadamente tres personas fallecieron y un menor de edad está en el hospital. Nos falta sentido de responsabilidad al volante y es algo en lo que estamos incidiendo de manera permanente porque no solo damos capacitación sino también acudimos a las colonias para difundir estos temas porque se quedan familias y los integrantes que son responsables de otros familiares solo por una imprudencia. Hubo dos hechos lamentables, hubo otro a la altura de Averanda, más o menos por ese tramo carretero también, otro accidente. Entonces seguimos con la misma recomendación, ser responsables al volante. Gracias.